Bienvenidos, soy Nuria Carné y esto es jazzmusic.es, espacio que como bien sabéis os acerca las novedades más destacadas en la última semana del panorama musical. El 29 de agosto el aún considerado rey del pop cumpliría 55 años. Michael Jackson falleció el 29 de junio de 2009 a causa de una parada cardiorrespiratoria y su funeral fue seguido por televisión en el mundo entero por más de 2.000 millones de personas. El legado discográfico que dejó Michael Jackson es abrumador, resumido básicamente con su inclusión en el libro Guinness de los récords por ser el artista más premiado de la historia. Con solo 11 añitos Jackson fue el vocalista más joven en liderar la lista de singles en los Estados Unidos y también fue el primer y único artista de la historia en lograr números 1 en las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Según lo que os acordáis de su videoclip más exitoso, Thriller, que con más de un millón de unidades vendidas estuvo durante 37 semanas en lo más alto de las listas de vídeo musicales. El álbum, con el mismo nombre, publicado en 1982, sigue siendo a día de hoy el disco más vendido de la historia. Desde jazzmusic.es no nos haremos eco de las polémicas que en alguna ocasión ennublaron la vida del que para muchos será para siempre el rey del pop. Hasta aquí nuestro nuevo programa de jazzmusic.es. Recordad, para seguir la actualidad musical diariamente en nuestro Twitter, arroba jazzmusic-es y en Facebook jazzmusic.es. Nosotros os citamos de nuevo aquí en 7 días, como siempre, con más artistas, festivales y música. Que paséis una buena semana. I see you shooting the star, you lose your pants, you crush a man, you run it up, you are my favorite girl.